Regresamos al estudio y nos encontramos con Jackie García, pediatra y asesora de lactancia, que pues bueno, ya sabe como cada lunes nos acompaña con estos temas tan importantes. ¿Cómo estás Jackie? Buenos días. Buenos días, bien. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Pues ahora les vengo a platicar sobre un tema que luego es muy frecuente que nos pregunten las mamis, sobre todo las mamis primerizas, de qué cosas debo de preparar para la llegada de mi bebé. Entonces, sobre todo en materia de lactancia, luego en los babies, en los festejos antes del nacimiento, pues nos regalan muchas cosas y qué cosas de esas pueden ser de apoyo y qué cosas de esas pueden ser, pues ahora sí que estorbo o que pueden perjudicar incluso nuestra lactancia. Todo eso, pues enfocado sobre todo en la lactancia. Entonces, número uno, biberones. Sí, biberones, luego es muy frecuente que en los babies nos regalen los biberones, marcas, formas y realmente es un regalo innecesario. Si vamos a optar por una lactancia exclusiva, pues al contrario de regalar biberones, vamos a regalar incertidumbre a una mamá. Entonces, la mamá puede llegar a pensar, bueno, quizá a lo mejor no vaya a ser suficiente con mi lactancia y alimentamos ese sentimiento de desconfianza en donde la mami puede llegar a sentirse, sobre todo la primera semana después de que nace su bebé, que a lo mejor no puede continuar con su lactancia o necesita la ayuda de un biberón. Entonces, eso, pues definitivamente, a menos que las mamás externas van a hacer lactancia artificial, pues sí lo podemos contar como opción, pero si no, no lo regalamos. La otra son los chupones, ¿sí? Los chupones son muy buenos aliados, pero sobre todo después de la sexta semana de vida o que ya tenemos establecida bien la lactancia. Antes no, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte pueden ser como un calmante, pues de hecho se llaman pacificadores, ¿verdad? Esa es la traducción. Entonces, ese llanto que el bebé tiene quizá quiere comer y si nosotros le damos el chupón, pues quizá le estamos privando de tomas que pueden ser de valor nutricional, pero que ahí está chupando un plástico, ¿verdad? Entonces, en general no lo recomendamos hasta que cumpla con estos puntos que les estoy comentando. Bueno, igual de la manita del chupón, pues los sujetadores del chupón, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque luego estos pues los colocamos y ahí se los colgamos a nuestro bebé y pues ahí traen el chupón todo el día. Entonces, el chupón es una buena herramienta, pero igual el bebé puede estar ya a la hora que quiere, lo agarra y se lo mete a la boca. Entonces, para quitarlo luego puede ser un poquito más difícil. Y ahora, bueno, si ya los vamos a regalar, cuidar que haya medidas pues de seguridad en este tipo de dispositivos, ¿verdad? Porque a veces hay unos que, híjole, son este, a prueba de Diosito, porque traen hasta bolitas que pueden desprenderse y puede haber riesgo de asfixia. O pigmentos, ¿no? Pigmentos, a lo mejor de materiales tóxicos, que se puedan ir, que el niño pueda succionar y también ocasionar alguna asfixia, como lo estás comentando. Y a veces no ponemos la atención en eso. Sí, claro. Y a veces que los chupones pueden interferir un poquito con la producción de leche, ¿verdad? Sí, pues sobre todo esto, ¿verdad? Que sí, dentro de las primeras semanas de vida, pues estamos quitando tomas. A lo mejor el bebé quiere comer, pero pues yo le estoy metiendo el chupón y pues ahí ya. Se calma. Se calma, pero pues realmente lo que necesitaba era mamar. Entonces, eso sí nos puede perjudicar. Otra cosa que pues realmente sí puede ser de ayuda en una lactancia, pues son los extractores. Ahí sí, sí, la mamá es una mamá trabajadora, ¿verdad? Que sabemos que va a tener pues gran parte de su vida y quiere estar lactando, pues nos va a hacer de mucha ayuda un extractor. Y en este sentido, pues aparte apoyo económico, ¿verdad? Porque hay unos extractores eléctricos, sobre todo, que son los más costosos. Ahí sí, bienvenidos sean, ¿sí? Entonces, igual si la mamá quiere hacer lactancia exclusiva totalmente y no va a trabajar y no va a salir, pues va a ser muy mínimo el tiempo que lo va a utilizar. Entonces, ahí a lo mejor no tendría gran utilidad. Bueno, doctora, ¿y otro artículo que puede ser de ayuda sería esta almohada que hay redonda así para poner a tu bebé y lactar o no tanto? Sí, justo es otro de los productos. Entonces, sí puede ayudar, ¿eh? Pero va a depender particularmente de cada mamá y de cada bebé. Si hay mamás que a lo mejor están muy cortitas de su torso y entonces a lo mejor la almohada se la ponen y les va a quedar este bebé acá y pues súper incómodo, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cada mamá. Bueno, luego también es recomendable a lo mejor checar el tamaño porque hay de diferentes formas y tamaños. También si vas a ir a un bebé chaguar hay que ponerle poquita atención a la mami y pues elegir algo que sea adecuado también para ella. Sí, sí, sí. Otra de las cosas que yo creo que es de mucha utilidad y que, híjole, a mí me fue de mucha ayuda es la cuna colecho, ¿sí? Sí, la cuna colecho yo creo que esa es una maravilla. Entonces, yo sería un regalazo para las mamás. Si quieren lucirse con esas mamis, una cuna colecho es muy buena opción. Aparte que es casi lo que van a estar usando durante el primer año de vida. Esa cunita pues se puede levantar también el extremo que va pegado a la cama en caso de que la queramos hacer independiente. Pero es un muy buen regalo para una mamá que amamanta, ¿verdad? Y tengo otra pregunta que yo me acuerdo que decía, me los compraré, no me los compraré. Al final no me los compré porque había opiniones divididas entre los protectores de pezones, pero para la leche. O sea, ¿realmente son útiles o no? Los recolectores. Sí, de que por ejemplo, que de pronto tienes explosiones ahí en el trabajo o algo, no sé. ¿Son necesarios? Pueden ser de utilidad. Indispensables no, pero sí pueden ser de utilidad. Esto pues ya depende de cada mami y de cada tipo. Hay unos que son como conchas para las grietas. Ahí, ojo, ¿sí? Si una mami tiene grietas, el regalo de arpesoneras u otro objeto de este tipo puede ser nada más tapar el sol con un dedo y retrasar la atención médica. Entonces, ojo con eso. Muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Jackie. La verdad es que es muy importante la información, compartirlo con las mamis que están en casa y que obviamente de pronto nos conocemos este mundo tan, tan incierto que es la maternidad. Oye, sobre todo una súper información porque ya en estos tiempos de calorcito vuelven los baby showers, ya es bien común que ya empiecen a salir las invitaciones y las embarazadas del 14 de febrero. Así es que muy a tiempo la información. Sí, para hacer nuestros regalos.